El Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación Apaneris han instalado el primer corazón solidario. Tal y como les comento, el Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación Apaneris han instalado en la zona de Arboleda existente entre las calles Romero y Adelfas el primer corazón solidario, una estructura de hierro que servirá para recoger tapones de plástico. El doble objetivo de esta iniciativa es concienciar a la población sobre la importancia del reciclaje y el buen uso de los plásticos y a la vez ayudar a las personas con discapacidad gracias a los fondos obtenidos al reciclar estos tapones. Sin duda, una iniciativa muy interesante.